Hola, opción 1. Vamos a estar canalizando mensajes sobre tu camino actual y lo que necesitas saber de parte de tus guías. Yo soy canalizadora, realizo tarot intuitivo. Voy a sacar unas cartas de dos oráculos y después arrancamos con el tarot, juntamos todo y empezamos la lectura. Vamos a quitar esta. Vamos a sacar también un arcano mayor. Disculpa si hacen ruidos los vecinos, pero bueno. Vamos a usar este. Sobre tu camino actual. Guías. Sobre el camino actual, lo que necesitas saber. El consultor, el consultor, el consultante de la primera opción. Bien. A ver. Bueno. La carta de la justicia. La carta de la flecha. La limpieza. Y el juicio. Bueno. Acá hay 2, 3. Bien. El 2 de bastos. Y esta carta que es... Es re brujete bola de cristal. Me encanta este tarot. Bueno. Todos mis tarot son así como únicos. Muy... Los busqué mucho. Bien. 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 Bueno, acá la energía, te digo las cartas que te salieron, el 10 de bastos, la torre, la emperatriz, el caballero de copas, el as de oros, el as de espadas, acá queda un rey de copas y acá queda el carro. Acá de lo primero que me hablan es que es muy importante esta carta como la carta de la flecha y lo que simboliza. Esta es una carta para mí que como muy jupiterina en el sentido como de estar aspirando a algo, aspirando a hacer algo que es nuevo. Te quedan dos ases, el as de oros y el as de espadas. Es algo asociado con algún tipo de actividad que vos venís como mirando y no sé hasta qué punto dubitativo, sino yo no creo que no lo tengas claro, sino que esto aparentemente dubitativo es acerca de cómo lo consigo. O cómo cambio ciertos factores actuales para llegar a lo que quiero conseguir. Porque acá lo que muestran es como alguien que está un poco cansado con alguna situación que vive. A ver, se plantea desde varios lugares cansado y hasta cierto punto un poco como disgustado. Como diciendo quiero cambiar mi realidad. Hay cosas que no me están gustando en mi realidad, siento como un llamado muy fuerte a transformarla, pero no salen cartas de transformación porque vos no estás en el medio de un torbellino. Vos acá estás como apuntalando lo que es hacer cosas que te lleven a donde querés. Entonces, ¿qué pasa acá? Te queda la carta de la justicia que en este caso habla un poco de lo que son ciertas decisiones que estás tomando, como que no tenés todo como de punta en blanco. Pero te muestran a esta chica como masajeándose el pie como después de un día largo de trabajo, como cansada. Que puede ser por el trabajo o puede ser como desgaste mental. En fin, acá otra vez, el 10 de bastos. La mujer que llega cansada, ¿me entendés? Que llega de noche cansada. Y abajo como esta necesidad de querer dedicarse a algo que como con mayor tiempo libre. Como la necesidad de encontrar paz. Es como si todavía estuvieses haciendo algún tipo de actividad en donde tenés que compartir ambiente con el mundo caótico externo y discusiones y cosas de la vida del día a día que es como que te fastidian. Y vos estás como buscando una oportunidad, abriendo una puerta, como queriéndose. Es como, a ver, voy a dar un ejemplo que puede o no ser, pero es como si te dijera, estoy en un trabajo que no me gusta y quiero hacer el pase a algo que sí. Entonces, está acá, como acá, viste, hablando por teléfono, discutiendo, como que lo que en esta transición, en donde lo que estás haciendo es como que te disgusta bastante. Y como poniendo las primeras semillas como para generar un proyecto nuevo, algo nuevo. Y acá te vuelven a mostrar a la emperatriz y la siento asociada con esta energía como de querer disfrutar, querer salir de esta energía como de estrés, de esta cotidianidad que vivís. Estimo laboralmente con ciertas personas, pero lo siento más como este desgaste de la vida cotidiana y que querés pasar a, querés hacer como un corte de esa realidad para entrar en, como en una nueva actividad en donde siento como que vos serías el jefe en algo. Como como que vos comandarías este proyecto de algún modo o es como decirte que si o como que si vas a otra empresa, vos te sentirías como con más libertad en ese lugar para tomar decisiones, para que no te estén soplando la nuca. Pero acá me muestran este rey de copas, lo sentí como una persona que viene de estar laburando de algo que no le gusta, como ya que se siente intimidado con las situaciones y que pasa a hacer una labor. Y sí, me recalcan como esta energía de la emperatriz, como de algo satisfactorio, de algo que te hace sentir bien, de algo en donde puede ser algo didáctico, puede ser algo que le genera bienestar a otros. Como si, sí, como si al mostrar a estas personas como como ayudando, cuidando con esta gentileza de otros, puede ser desde varias ramas, porque puede ser algo desde artístico a algo de algún tipo de enseñanza, como también puede ser algún tipo como como de terapia que le traiga bienestar a alguien, pero está como muy asociado como a la comunidad, como al ser humano, como a compartirle al ser humano algo que algo que le hace bien y que le beneficie, algo que como que sale de vos como y con el as de espadas. Quizás puede que esté relacionado a algo del aire, porque acá me recalcan también como de cal, como algo asociado como a algo que transmitís. Puede ser desde conocimiento hasta verdades, hasta sonido, comunicación. Pero te repito, como si yo te dijera como algo de tu autoría, como algo donde donde tu corazón está masajeo a la materia prima que después brindas, ¿entendés? Y con la carta del carro es como como la carta, como una carta extra de la lectura, habla como como de este avance, porque vos cerrás con la emperatriz, el as de espadas y la carta del carro. Que es como, a ver, con las cartas y el tarot, es como si decís, bueno, me va a ir bien, sí, con la carta del carro es un sí. Pero acá te muestran cómo estás como puliendo cosas, porque la carta de la limpieza al Pepe no está. Entonces vos estás en algún tipo de transición, no es que vos esto lo tenés todo armado y ya estás en un rey de oros o en un emperador. ¿Ves? De hecho, de acá abajo te queda como el mago. Así que esto es algún tipo de inicio. Quizás sos una persona que está trabajando en algo y a la vez, cuando volvés a tu casa, después de laburar con eso, le pones energía al nuevo proyecto. Entonces quedas como bastante cansado, ¿sí? Pero vos sabés que esto te va a arredituar. Vos sabés que esto es un llamado de tu alma. Ahí pasa el camioncito. Bueno, ahí se fue. Quería recalcar que hay personas que su proyecto está asociado con algo artístico o creativo, que no recuerdo si lo dije. Bueno, vamos a, ahora que ya como develamos el camino, recordá que te quedaron cartas, porque yo no sé hasta qué punto lo nombro, pero el as de espadas, el as de oros y el carro y la emperatriz están hablando de éxito en ello que estás emprendiendo, ¿sí? Pero entiendo de que está en proceso esto. Entonces, el tiempo para que todo se aceite, 12.22. Vamos a ver si los guías te dan unos mensajitos más. Guías, ¿qué más necesitan saber o qué le quieren comunicar? Vamos a estar combinando dos tarots. ¿Qué le quieren comunicar, guías? Vamos a sacar tres, la de abajo. Y vamos a sacar tres de este, que estos mazos se combinan súper lindos. Esto se está moviendo. A ver, a ver ahí, amor. ¿Qué más le quieren comunicar, guías? ¿Hay algo más que necesiten saber acerca de este camino? A ver. Bueno, no sé por qué me dijeron que saqué esta también. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay acá. Bueno, la carta de la muerte y el seis de bastos. Es como, el primer mensaje es como que esto es como un cambio muy importante. Es una transformación muy importante que te va a abrir una puerta asociada al éxito. Porque vos mirá como esta persona abre la puerta. Es como si entrara como en una nueva sociedad, por decirlo de algún modo. Y las personas es como que lo reciben muy bien. Como que este proyecto va a ser muy bien recibido. Como que todo este desgaste que vos estás sintiendo te va a dar fruto. Quieren recalcarte eso. Y me dicen como una oportunidad de oro. Claro, y me recuerdan a las de oro que había salido antes. Vamos a ver. Y acá, a ver. Ah, ya sé. Sí, 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 listo. Acá te hablan de que esto que vos estás realizando es un completo desafío para tus patrones ancestrales, para tu árbol genealógico, para tu linaje. Porque sos un osado o sos una osada. Porque te muestran. Te sale. Te finaliza, para que te quedes tranquilo, te finaliza la carta de la estrella junto a la reina de bastos. Y acá en el medio, al lado de la carta de la transformación, te queda la carta del diablo y este 10 de oros, que a mí me está hablando como del árbol familiar directamente, porque lo pregunté cuando las vi. Claro, por eso esta carta me señala, andeas limpieza. Claro, estás siendo osado con algo, es como que estás buscando algún tipo de independencia con algo, es como algún tipo de inversión que vos estás realizando, energética, económica, de acción, y te hablan como, ¿qué es lo que le quieren decir? Dicen como un impulso muy grande, como que estás recibiendo un impulso muy grande, como si, digamos que la vida te estuviese, me dicen que agarra esta, entiendo, como si la vida estuviese, o los guías estuviesen como dándote un apoyo extra para que vos puedas realizar esto. Quiero ver qué te quieren decir, acá, ¿qué más te quieren decir? Ok, sí, acá te quieren hablar de que hay algunos, si vos sentís que te está costando un poco, acá lo que te recomiendan los guías es que hagas algún como ritual de corte o algo asociado a los ancestros, ¿sí? Porque hay algún tipo como de patrones de linaje o ancestrales, que es como que te pican un poco, ¿viste? Como que te lo dificultan un poco. Entonces acá los guías te dicen, lo que vos estás haciendo está buenísimo, queremos que lo sigas haciendo, pero te va a beneficiar que hagas, no sé, prender una vela y solicitar a los guías que limpien los bloqueos asociados a lo que vos estás interesado en realizar. Del modo como vos lo sientas, yo no te voy a decir qué es exactamente, pero podés ponerte algún video de decretos, o podés hacer una meditación en donde conectas con tus guías, eliminas las interferencias y les preguntas que bloqueos hay en el linaje ancestrales, en el árbol familiar, que generan bloqueos en cuanto a lo que vos estás queriendo obtener. Y te van a empezar a llegar, te va a empezar a llegar información y lo que haces es decretar la eliminación, la anulación de eso, ¿sí? Muy bien, bueno, querían hablarte de eso, yo estimo que las personas que vienen acá a verlo van a resonar y van a entender qué tipo de cortes, de pactos o de contratos tienen que realizar como para beneficiar a este proyecto que vos estás emprendiendo. Porque por algo los guías te traen hasta acá, ¿no? Porque te lo dicen porque es algo que vos podés obtener, de hecho debajo te queda el 9 de oros y me dicen como afirmaciones positivas sobre el caudal, me dicen, sí, porque tenés que cambiar, ah, entiendo, sí, acá están hablando como que tenés que cambiar un poco la visión y me hacen ruido acá con el as de espadas, está el dos de espadas y una carta más es el as de espadas, sí, como afirmaciones también que te limpien un poco el nubarrón, porque si tenés algún tipo de bloqueos de patrones o de creencias, lo que hacen es como siempre estarte cruzando como pensamientos en bucle, como de miedo o que no te van a beneficiar hacia lo que es la manifestación y la toma de decisiones también. Y en este mensaje acá directamente te hablan de esplendor, porque una reina de bastos y la estrella habla como de... O sea, pasa que me llegó como mensaje así como estelar, se me andan cruzando como mensajes de nave en el medio de las lecturas, perdón, como de concilios y cosas así, que si te resuena, bueno, bienvenido, como que tenés el apoyo como de concilios que te asisten si te resuena hacer semilla estelar. Acá hablan como de esplendor directamente, que va a salir bien, que si te hablan de realizar ciertos cortes y cosas, es para el mayor beneficio del proyecto. Bueno, y acá es como otro buen augurio, está todo lleno de haces, porque acá te sale el siete de copas, que yo lo tomo como una carta que ve el futuro, y en el futuro lo que aparece es unas de copas. Me dicen como conciliación. Me dicen, obtendrás partner. Partner me parece que es como compañero o... Y acá levanta la mano el tipito, como diciendo así soy yo. Bueno, acá te hablan como que en el futuro de todo este proyecto, de todo esto lindo que vos estás realizando, te van a estar juntando como con aliados, con personas. Esto puede ser amoroso, y me señalan esta persona de acá. Incluso te pueden estar conectando con personas del extranjero, o incluso hasta un amor del extranjero para la persona que le resuene, porque esto es una lectura colectiva, no es personal. Bueno, espero que te hayan gustado los mensajes. Quieren que saque algo de acá, pero se va a hacer muy larga, chicos. Bueno, te quieren decir algo más y vamos a darle el gustito. Ah, ya. La luna otra vez. Sí, acá te están recalcando lo que te dijeron antes. Están recalcando que hay pactos y cosas como que cortar, que es importante, que no lo tomes como un mensaje entremedio del optimismo, sino que, como que te dicen, que es importante que cortes con miedos, me dicen como desgaste psíquico. Sí, que es importante que hagas cortes energéticos, cortes de lazos energéticos, para que no te estén consumiendo tu caudal energético y tengas la energía para dedicarle al proyecto. ¿Sí? Que es importante eso, que averigües. Bueno. Y el mago. Todo va a estar bien, ¿sí? Quédate tranquilo, es para tu mayor bien. Te mando un beso grande. Hola, grupo 2. Vos elegiste esta carta. La voy a estar corriendo para poder realizar la lectura. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bueno. Yo soy canalizadora, realizo tarot intuitivo, y vamos a estar recibiendo, canalizando mensajes sobre tu camino actual, lo que necesitas saber, lo que los guías te quieren decir. ¿Sí? 23-23. Bien. Guías sobre el camino actual. Me dijeron servicio humano. No. Me dicen como, encarna un nuevo rol. de valor en la sociedad, dicen. Vamos a sacarte un arcano mayor también, guías. ¿Qué te quieren transmitir sobre su camino actual? Sobre tu camino actual. Guías que le quieren transmitir que es importante que sepas sobre su camino actual, descríbanmelo, traigamosle claridad, me dijeron está al servicio de la luz. bueno, mejor así. Ay, celeste. A mí me dijeron que saque dos más acá. Bueno, ya las tenés ahí. Uh, arrancamos. Bueno, paje de espadas con ese hermoso tótem halcón debajo. Y el seis de bastos. Éxito. Muy bien. Éxito en tu palabra, en aquello que dices, o en aquello que piensas, en las ideas que recibes. Es como dicen, como que hay un muy buen flujo en tu capacidad de recibir información, o tenés muy bien a Mercurio, o a Mercurio con Urano, o algo, bueno, viste, el servicio de la luz, ya sale la carta del consejo. Bueno, acá están muchos de mis compas estelares, semillas estelares. Esta es mi carta del consejo de guías, que es como las personas que están muy conectadas con su equipo de guías estelares, con su familia estelar, con la nave, hasta donde haya llegado, está bien. Bien. Bueno, sí. Ok. Acá hablan de que vos, es como si, como que pasaste las pruebas, digamos, pasaste las pruebas y estás como en un, como que se cerró algo, por eso me dijeron un nuevo rol, ya no recuerdo lo que canalicé al principio, no sé, perdona, estimo que vos sí, si no rebobina, pero me hablaban como que estabas al servicio de la luz, o sea, no me suelen dar ese tipo de mensajes, aunque muchas personas lo estén, digo. Y acá la carta del mago, es como literal, el mago, no, no es tanto como, como, más allá de la carta del inicio del mago y de la manifestación, es como si, como si fuera parte de tus atributos, este, este mago y esta conciencia elevada y esta conexión, lo ves ahí, el sol en la, en la capochita, en la capochita, en la capochita, o sea, la carta de rectificar y perdonar es la última carta del oráculo de la sabiduría, sí, y es como que dicen, como que, como que este lugar de donde te estás yendo, dicen como está pactado así y, como que está guiado a ser desde el concilio, los consejos, sí, muy bien, vamos a ver, vamos a ir develando, tres de copas, el paje de bastos, mirá, un paje de espadas acá, un paje de bastos acá y mirá, mirá la conexión uranesca, uranesca sería urano y la conexión nunca había visto, como con runas, todo el mundo celta, sí, porque para esta opción me dijeron que agarre este taroto, o sea, fueron como muy específicos, bien, sí, como que hay, como que tenés, tenés mucho poder, estás invocando tu propio poder y como que estás conectando con el poder de vidas pasadas o paralelas, como conectando con vidas pasadas y con ancestros, como, es que acá estás como enraizado, conectado con los ancestros de la tierra, ¿entendés? Con ancestros celtas, con todo, me dicen como el mundo druida, estás muy conectado con eso, como recibiendo el poder de ellos y a la vez el equipo estelar está repotente acá, bueno, la realidad es que los viejos druidas y chamanes y todo tenían mucha conexión de, no es que solo conectaban con la tierra, 29, 29 sería 11, 11, sino que también, por supuesto, que recibían mensajes del cielo, muy bien, bueno, caballero de copas y seis de pentáculos, o sea, que hablan como que, como, como que está, digamos, vamos a decirlo así, como que estás en camino de encontrarte con alguien muy noble, me dijeron, porque me mostraron a este caballero de copas como, como llegando, bueno, lo sentí así, y, y, y como esta persona como muy generosa, noble, me dijeron, cuando salió la carta, es como este hombre noble, como, como que ese caballero de copas no es un soñador, regala bombones, simplemente, sino que es, es un hombre como muy enaltecido, muy, sí, muy noble, conectado, me dicen también, porque me recalcan acá, el hada, como, sí, como que me dicen que él también está conectado con los guías, a ver, si sos hombre, sería una mujer, en el caso, y si sos hombre y te gustan los hombres, sigues siendo un hombre, porque a veces las aclaraciones están al pedo, llegaba a ciento punto que están al pedo, ay, Celeste, se nota que sos amiguete vos, porque acá está como la energía mucho más fluida, pero mirás a, mirás ese nueve de copas, lo sentí como la reina de copas, cuánta virtud acá, che, eh, bueno, y acá con este siete de copas, vos te estás, vos te estás enfrentando, vos te estás enfrentando a algo para conseguir tus sueños, a ver, las personas, las semillas estelares, las personas personas que están asistiendo desde la luz acá en Gaia y son conscientes de ello, tenemos que enfrentarnos con estos muchachos, no sé si me entendés, viste, los escamosos, los escamosos, los aéreos y los que sean, los del astral y los que sean, a ver, vos sabés cuánto me costó limpiar la energía para poder realizar esta lectura, estoy de las nueve de la mañana y son las doce, ¿por qué? porque las interferencias, no sé, no querían, pero a ver, chiquito, no nos van a venir a correr a nosotros, a ver, que acá hay luz de sobra, mi siela, bueno, ¡ay, el carro! ¡Ey! Entrás con el ocho de copas y la culminás con el carro, bueno, pero adelante, pero esto es muy auspicioso y me recalcan como el halcón. Bueno, viste que me habían dicho saca dos cartas, treinta y dos, treinta y dos, y mirá quién me ponen, me ponen el rey de copas junto al diez de copas, y me dicen virtuoso nuevamente, míralos, ¿los ves ahí a ustedes dos sentaditos en el árbol? Me dicen momento cumbre, o sea, yo necesito explicarte que este es un rey de copas, que es un ser amado con el diez de copas, que trae abundancia, son todas esas palabras claves que no las siento, ¿me entendés? o sea, si logro canalizar mensajes que sean sentidos y que te lleguen al corazón asociado a estas dos cartas, a lo largo de la lectura te lo voy a decir, pero decirte las palabras claves de estas dos cartas ya me aburre, porque vos ya las conoces. dicen se incrementa el caudal de luz para compartir y es como que me hablan como desde los dos lugares, como desde la misión que vos estás realizando y a la vez como este compartir entre dos personas y me llegó también que acá hay personas que ya encontraron a su pareja, ¿sí? no son todos, pero las personas que ya encontraron a su pareja me dice como se los inicia se los eleva y es como que dicen como que como que van a estar ¡ay! me dieron escalofríos van a estar viajando juntos los ves van a estar viajando juntos ¡ay! me dan escalofríos dicen como compartir sus conocimientos a otras esferas impartir caudal de información por suceder y cuando dijeron suceder lo sentí como que está por pasar y a la vez como de esa sucesión de esos legados que dejamos aquí ¡ay! que elevados chicos paren un poco no, no paren esta es como es como la lectura de de los guías estelares que son ustedes digo vienen a una lectura y y se nota a ver bueno y ¿qué les vamos a decir? chicos ¿qué qué qué mensajes quieren darle una vez que sabemos que acá están que acá están estas personas y los mensajes que dieron ¿qué le quieren transmitir sobre su camino actual? ¿hay algo que le quieran hablar? dicen como que se está limpiando el camino y todo el tiempo me recalcan como si fuera una especie de guirial me recalcan la copita que lleva que lleva él la copita que tiene ella que es como como que están están en recepción están están en recepción del caudal y ese caudal puede estar asociado como a a bendiciones de riqueza pero también mucho a lo que es la conexión como con su propio ser como con su propio corazón como con quiénes son como descubrir más acerca de quiénes son y se me abre el corazón bueno a ver qué te quieren decir qué más te quieren decir la conexión con la tierra acá es enorme como con la naturaleza y veo como una corona me mostraron como una corona como como devolverte a tu sitio como coronarte como devolverte tu corona y tu cetro uy bueno los ancestros mmm de switch love mmm sí vos estás como en una especie de inmersión profunda a ver acá quieren dar otro mensaje porque acá hablan de eh a ver cuando cada tanto a a digamos a a nosotros nos invitan a a sumergirnos eh como en el portal del corazón como para entrar eh a otras vidas a energías ancestrales como para quitar hilos ¿sí? quitar frenos desbloquear limpiar ¿mhm? limpiar ¿qué? limpiar aquello eh ancestral tuyo o del linaje o de ambos eh que no te termina que no te que como que te quita energía ¿sí? este es el trabajo el trabajo el trabajo el perdón el guerrero de la luz el guerrero de la luz que necesita encontrar más partes de sí mismo para crecer en su caudal de enraizamiento y de poder y que en esos momentos en los que nos sumergimos como en esas profundidades a veces nos sentimos nublados nebulosos hasta cierto punto a veces eh bloqueados y salimos y entramos y salimos y entramos y yo acá te hablo con todo el conocimiento de entender cómo cómo se suceden esos factores y que eh que respetes esos tiempos de neblina porque son los momentos en donde vos entras a esa cueva profunda para ir a buscar tus tesoros eh y esos tesoros están mezclados digamos como como con hilos y con cosas que hay que cortar y siempre es para florecer para encontrarte con más partes de vos mismo me lo repiten y The Hunter como el cazador y se hace muy presente como el tótem lo el tótem me dijeron lobo no sé por qué dije el tótem lobo para los que resuenen mira el halcón no lo había visto está el halcón acá el halcón que ya habíamos nombrado acá el águila me dicen también también se representa acá con las plumas y está muy fuerte el oso vos sabés que el oso pasa grandes momentos de hibernación y eso es lo que me quieren decir que puede ser que vos estés o que vengas de pasar de un proceso de hibernación grande para transmutación o que estés en esa energía eh y qué le quieren decir asociado a eso hay algo que le quieran transmitir asociado a eso dicen que saldrás fortalecido de allí que dicen que la demanda energética es grande para realizar esas labores profundas dicen y es como que dicen saldrás de allí fortalecido me lo recalcan a ver vamos a ver que hay acá sí sí una más ahí dos el carro mira mira super star y él bueno se resbaló el nueve el nueve de oros que es esa abundancia que hablábamos si me hablan como que hay un caudal energético como como muy fuerte desplegándose para que vos hagas esas transmutaciones que estás realizando bien ok bueno ok sí me dicen como te llevan a él esta carta sería como en el momento en el que vos estás como cortando esos hilos los bloqueos todo lo asociado a a ver a mí también me pasa que no sé me voy a dormir y empiezo a recibir imágenes de otros tiempos y empiezan a surgir emociones y cosas y bueno y digo ah estoy limpiando bárbaro ¿me entendés? o sea sabemos que no tenemos que resistirnos a eso que no son cosas presentes pero están en están de algún modo en el presente porque porque lo estamos haciendo ahora bueno acá lo que te dicen es como que en esos como que en esos momentos en los que estás ahí en la en la cueva en purificación es como lo mismo que hablábamos antes con la carta del budita y la neblina es como si vos no lograras ver como los próximos pasos o lo que está sucediendo o hacia dónde te va a llevar o cuánto tiempo va a durar o para qué es como que te enceguece un poco esa situación pero acá te muestran que este viaje interno que vos realizas es la llave la llave de acceso con este loco para transmutar finalizar zonas oscuras vamos a decir zonas inconscientes con la luna para hacerla corta y abrir como una nueva puerta con el haz de bastos y no sólo eso sino que acá esa nueva puerta en parte está asociada con como te dije antes nueva recepción de mensajes y conectar con sabiduría de otros tiempos como un rol más importante a través de esa mina de oro que esos cristales esos diamantes que vos te llevas después de pelear con esos dragones ¿entendés? y como eso abre esta puerta con los enamorados y otra vez el haz de bastos ves que está dos veces el haz de bastos el haz de bastos en este momento más allá de la carta del inicio y la la yo la siento como como esa regeneración celular y esa revitalización luego de haber sacado como capas oscuras ¿entendés? entonces es como un renacimiento para vos todo este proceso que estás realizando es un renacer pero eso es un renacer en vitalidad en capacidades en registros sobre quién sos y me dicen y como en la comunión con esa persona porque a vos te va a estar llegando ya lo dijimos a veces la reiteración a mí me molesta me dicen cónyuge bueno sí porque me recalcan que bueno más allá de que se muden juntos de que hay algunas personas eso es minoría pero hay algunas personas que ya tienen que ya encontraron a esta pareja y que esto va a revitalizarlos como que va a revitalizar esa unión y va a generar como como cortes como con alguna energía que los que los había estado como como generándoles algún inconveniente en su relación vamos a decir vamos a decir hay algo más algún consejo algo tendría que sacar yo algo más bueno vamos a sacar esta una carta una carta guías 44-44 me dijeron el despegue bueno queda la carta que esta sería bueno para las personas que resuenan con llama gemela amor álmico alma gemela bueno ves dicen como la danza de los opuestos en comunión y estás la parejita acá con la llama en el centro muy bien bueno qué más decirte espero te haya gustado hablemos un poquito comentame y charlamos besito o la opción tres elegiste esta carta earth bueno con el número 17 yo soy canalizadora realizo tarot intuitivo así que vamos a conectar con tus guías con mis guías no sé por qué me dicen que hagas tres inhalaciones profundas conmigo como para para conectar más con el corazón y recibir mensajes como más profundos se ve que es necesario en esta opción a ver vamos con la segunda y la tercera muy bien bárbaro sobre tu camino actual guías sobre el camino actual del consultante de la tercera opción que eligió tierra que le quieren comunicar posiblemente este video esté en un link aparte porque me pase de la hora de video vamos a ver vamos a ver sobre tu camino actual me dijeron emporio y el desarrollo de la fuerza me dijeron me dijeron saca dos bueno saco dos porque las demás opciones era una voy a sacarte esta sí vamos a actualizar la información me dijeron me dijeron vamos a sacarte un arcano mayor me dicen patrimonio enaltecido bueno qué tarot uso bueno vamos con este a ver sobre tu camino actual qué te quieren comunicar qué necesitas saber de qué trata acá hay personas que les gusta la astrología me dijeron medium como que hay tarotistas aquí me dijeron legado ancestral como que como que tenés dones que venís heredando que se vienen heredando en la familia por ahí se saltean se saltean como generaciones pero vienen de allí y bueno por supuesto de más atrás tuyo digamos que encarnaste en una familia en donde en donde esas 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 facultades están presentes más o menos desarrolladas pero presentes no se llega a ver a ver si corremos un poquito esto a ver ahí bueno a ver qué tenemos abajo tenemos una sota de bastos y este señorito que le trae un regalo a ella y ella tiene una pinta de tarotista mírala decime si vos no pensarías que es una tarotista bueno bueno las personas que no son tarotistas disculpen por ahí lo son en un futuro a ver the child y pachamama bueno el yang me dicen como el reconocimiento de un mayor caudal de sí mismo y la luna sí pero acá la luna ves lo que te digo que es la mística acá la luna es la mística es como la pero es como la mística intuitiva y me dicen ejerciendo muy bien póngase a ello muy bien a ver bueno vos estás haciendo vos estás haciendo algo que está haciendo que llames la atención de alianzas y de personas que son importantes para vos me dicen como en la medida que ejerces como los aliados llegan a ti y es como que a vos también se te va a permitir como viajar gracias a esto que vos estás realizando o por realizar no sé alguna persona habrá que todavía no inició y bueno sí puede ser pero hay un gran porcentaje acá que son personas como como ejerciendo y mejorando digamos o al menos estudiando viste que yo te dije que acá estaban los tarotistas los místicos los psíquicos me habían nombrado médiums antes de arrancar ¿ves? las personas que reciben información en los sueños ajá a mí como me pica la nariz a mí como me pica la nariz es porque los guías están como resaltándome la información acá te están dando señales los guías y aliados a través de sueños te está llegando información sobre no sé cómo generar más recursos sobre tótems sobre guías bueno sí están todos repolenta sí bueno sí acá me dicen como que a vos las personas te buscan para recibir consejo o sanación o algo que realizás claro es como que acá me amplifican y es como que me dicen que bueno que no solo pueden ser tarotistas sino que pueden dedicarse como a varios rubros más asociados a sanación porque acá aparece el médico y acá aparece otra vez como esta cosa como del paciente y con estas como me dijeron como que los buscan para recibir atención de algún tipo y que de ello estás como buscando conseguir mayor fortuna con el 10 de oros y lo harás dicen porque me lo me lo recalcan con el as de espadas no sé por qué me dijeron tú cortas con el maleficio de otras vidas tú tienes acceso al corte la facultad de hacerlo y es como que dicen para ti y para otros como si fueras muy bueno para la transhumanidad mutación de energías bueno a ver qué hay acá la luna bueno está la luna dos veces mi cielo pero esta luna habla de las capacidades lunares las personas que tienen muy fuerte el tema lunar el tema Neptuno Plutón el tema ¿cómo se llama? signos de agua en la carta casa 8 casa 12 casa 4 en la carta natal cosas así bueno pero a ver este señor te quiere traer un regalo como sea a ver mira impactate conmigo ya sabes si sos chico hay una chica que te va a traer un regalo mira está acá con un regalo y acá está otra vez con un regalo y esta es re la energía de Stone Age se dice hay algún video donde le dije Stone Head ahí el animalito llegó Stone Age creo que se dice sí porque encima esto está si no me sale la brutalidad creo que está como ahí por Inglaterra donde está toda la energía de Avalon y todos los brujillos sí como como que esta persona es como a ver a vos te están como te están como juntando con alguien como que va a ser como no sé por qué me dijeron como un gran caudal de poder adquisitivo o sea como que esta persona viene a aportar no solamente su galantería vamos a decir porque acá te lo figuran como a ver no sé hasta qué punto decir por ejemplo acá aparece como una sota de bastos acá aparece como un caballero de pentáculos y acá aparece como un rey de bastos me dicen y no se queda quieto ok sí como que no le des pelota al caballero de oros en el sentido de de que de que es un de que es un lenteja no 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 es lenteja que en algunos casos dicen que por ahí tienen la misma edad pero digamos o es un poquito más chico o parece más chico o sea que es más bombón sí como que esperes tranquila a un bombón 55-55 sí me vuelven a decir como que aporta beneficios a ver acá te dicen que en tu camino bueno sí vos sos un místico eso ya no lo voy a reiterar porque me aburre y el otro punto del que hablan es como que o vos vas a vas a conseguir mudarte o asentarte en un mejor lugar que hay alguien que te está buscando a la vez que vos estás recibiendo esa información y que ese alguien es alguien con muy buen poder adquisitivo y si no es la persona más rica del mundo que puede ser es alguien muy generoso y con lo suficiente como para que vos te sientas como si vos estás manifestando a alguien con el que vas a disfrutar vamos a decir quiero ver qué más te dicen porque ya lo dije a mí repetir no me gusta a mí me gusta sacar más cartas decir más cosas creo que esta lectura va a quedar un poquito más cortita vamos a ver porque como que fue mucho más clara que las anteriores algún mensaje más guías para la tercera opción dicen el caudal de información se incrementa para las personas que reciben información bueno el 3 de bastos otra vez en la otra había aparecido bueno y el hombre que te lleva a pasear es como acá viene el cartero con noticias de lo que habla el 3 de bastos en muchos casos es como como de generar al menos yo la siento como con esto como de de generar algún tipo de vínculo que te lleva como que no se queda quieto que pueden viajar que pueden como pero es como la siento como una energía como muy de disfrute a ver vamos a ver bueno ves que acá se está mudando que es lo que yo te había dicho lo ves y acá aparece claro si por eso no le tengo que dar acá aparece como reina de copas que puede que a vos te resuene en ascendente en luna o en sol algún signo de agua y acá aparece si pues esta es como la es como la energía de la de la reina de copas como la mística que merita lo ves y que pacha bueno si ves cuando te dije que va a estar llegando más información acá hay personas que canalizan información o que enseñan acá aparece otra vez escribiendo hay personas que escriben si y el mensaje que te dicen es un poco parecido al anterior como para reiterarlo por si no lo creíste como que te vas a estar mudando con como con una persona que te va a tener como muy bien económicamente más allá de tus propios recursos que vos generás de tus propios emprendimientos como que van a ir muy bien también inclusive asociados a enseñar si vos estás armando un curso estás enseñando algo algún webinar o algo así siento que falta una carta más a ver acá bueno acá me lanzaron el mensaje asociado a a que rompiste con algunos patrones asociados a a riqueza que vienen que vienen desde los ancestros y que de ahí es como que como que vas a poder desplegarte aún más bueno vamos a dejar la lectura acá espero que hayas resonado te mando un beso grande asociado